Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Hoy quiero hablarles de un interruptor de apagallamas disparado o un interruptor de apagado de llamas. Normalmente va de la mano con un código de error emitido por la tarjeta de control. Y si lo quitan, si quitan la puerta de la calefacción, normalmente hay una tabla que explica ese código que titila en la tarjeta de control. Pueden verlo a través del vidrio. A veces los códigos están explicados en la misma tabla de control. Pero, en todo caso, la tarjeta emitirá un código de error de apagallamas abierto o código de falla. Y como normalmente se presenta es que el motor del soplador está activo, también el motor del inductor, aunque a veces solo el soplador está activo y no pasa nada más. El apagallamas es este pequeño amigo de aquí. Normalmente es solo un pequeño switch. Voy a desconectar el mío para que puedan verlo. Ese de ahí es el apagallamas. Y se reinicia manualmente, lo que significa que, si se llegan a disparar, tienen que reiniciarlo manualmente. Por eso tiene un pequeño botón justo ahí. Si se dispara el apagallamas, este botón estará levantado. Y si lo presionan, lo empujan, eso lo reiniciará y prenderá de nuevo la calefacción. Y la mayoría de las calefacciones tienen más de un apagallamas. Por ejemplo, tengo uno aquí y otro del otro lado aquí. Algunas calefacciones tienen incluso tres. O a veces solo uno. Si tiene una calefacción de alta eficiencia, la caja del quemador estará siempre aquí arriba. De pronto tiene uno de un lado y otro por debajo. O si retira la tapa, a veces están por dentro o en la base del quemador. Si tienen un apagallamas que desafortunadamente se disparó, por lo que he visto en mi trabajo, normalmente es una mala señal. Los apagallamas no se disparan sin razón. La forma como esto trabaja es el motor de inducción succiona aire y así las llamas se activan. Las succiona a través del intercambiador de calor y las expulsa por el escape. Lo que pasa es que por algún motivo, ya sea que el intercambiador de calor está tapado, tiene una fisura o un hueco, y las llamas que se supone que pasarían a través comienzan a regresarse. Muchas veces si ponen las manos en frente de la caja de los quemadores o si tienen una calefacción de alta eficiencia y retiran la tapa y ponen las manos en frente, sienten aire caliente en la dirección de ustedes. O incluso ven las llamas, que regresan o el patrón de la llama es inestable, como loco. Eso es una mala señal. La llama debe tener forma de cono y se succiona inmediatamente. Por ejemplo, veamos mi calefacción un momento. Le doy corriente. Retiramos el retén para que puedan ver mejor las llamas. Ahí está mi encendedor. Muy bien, ahí van mis llamas. Voy a quitar mi linterna para que puedan verlas. ¿Ven cómo mis llamas son succionadas limpiamente? Yo tengo una calefacción de dos etapas. Esta es la etapa baja. Por eso las llamas se ven más pequeñas que de costumbre. Así es como se ve una calefacción que funciona normalmente. Ahora, si pasa algo con el intercambiador de calor o tal vez con el escape o con la chimenea, colapsan los campos o tal vez un ave hizo unido dentro del ducto de salida, las llamas apuntan hacia atrás o hacia los lados de la caja de los quemadores. Ahí es donde entran los apagallamas. Si por alguna razón la caja de los quemadores está calentando mucho porque las llamas o el calor está comenzando a regresarse, estos apagallamas se disparan y cierran la válvula de gas. Y si tienen una calefacción de alta eficiencia con la ventilación de plástico, normalmente la caja de los quemadores estará aquí arriba. Muchas veces veo un apagallamas disparado. El vidrio de la tapa de la caja de los quemadores los he visto derretidos. Así que si ven un plástico derretido es una buena señal de que algo pasa con el intercambiador de calor, ya sea con el primario, aunque más probablemente el intercambiador de calor secundario está tapado. Desafortunadamente eso normalmente es fatal. Reemplazar el intercambiador de calor es sumamente costoso, por lo que la mayoría de las personas prefieren adquirir una calefacción nueva, pero si la calefacción es nueva tal vez tenga garantía. Yo los llamaría y trataría de arreglarlo de esa forma. Y quiero insistir en que un apagallamas disparado no deberían estar reiniciándolo todo el tiempo. Ya saben, dejan que la calefacción trabaje por un par de minutos, esperan que se dispare y lo reinician, porque puede ser muy peligroso. Si por alguna razón la calefacción produce mucho monóxido de carbono y comienza a entrar en la casa, eso puede ser fatal para ustedes y sus familias. Así que tómenlo en serio y llamen a alguien que lo revise por ustedes o cambien toda la calefacción. Mucho mejor. Y una última cosa que quiero mencionar. Si tiene una calefacción muy vieja que usa suministro natural, normalmente tiene unas paletas aquí. Esas calefacciones viejas no tienen motor de inducción. Si algo está mal con la chimenea y por alguna razón los gases se están regresando y saliendo por esas paletas, eso también puede ser muy peligroso. Así que quiero recordarles que todos deberían tener al menos un buen detector de monóxido de carbono en casa. Según el código, debería haber uno en cada nivel, en un rango de 10 pies desde el lugar de dormir. Y según el departamento de bomberos, esos detectores de monóxido de carbono deberían ser cambiados cada 5 o 7 años. Bueno chicos, eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Gracias por ver este vídeo. No olviden machacar ese me gusta antes de irse y nos vemos en la próxima.